Liga de Ascenso, jornada número 7, Grupo A. Partido entre Real Sociedad con su uniforme rojo versus Boca Juniors con su uniforme amarillo y negro. La primera oportunidad es para Boca Juniors. Tiro libre que cobra Héctor Cruz. Pero Giovanni Ballesteros no puede conectar su remate con ese balón. Ahora es el equipo Real Sociedad que ataca. La pelota la recibe pegado a la línea de banda Ken Siabot. Avanza, logra esquivar bien un rival. Recibe la marca del número 2 Jason Peña y este al final le comete falta penal. Aquí tiene una clara oportunidad el equipo Real Sociedad de ponerse arriba en el marcador en el Clásico de Tocoa. Vamos a ver la repetición donde Jason Peña derriba a Ken Siabot y el árbitro central sanciona la falta. El encargado de ejecutar el lanzamiento penal es el defensa central Enuar Salgado. Que justamente está parado aquí frente a Sandro Cárcamo. Se prepara para tirar tira y de pierna zurda está anotando el gol. Así lo celebran el equipo Real Sociedad está tomando ventaja en el partido con este lanzamiento penal anotado por Enuar Salgado. Aquí tenemos la repetición del único gol del partido. Sandro Cárcamo a pesar del esfuerzo no pudo evitar que esa pelota entrara a su portería. Al final del partido en el estadio Francisco Martínez Durón, Real Sociedad 1, Boca Juniors 0. Ahora estamos en el estadio San Jorge de la ciudad de Olanchito. Siempre por el grupo A de la liga de ascenso. El equipo Social Sol con su uniforme amarillo y verde enfrentando al Bucaneros de la Ceiba con su uniforme rojo. Aquí la primera oportunidad que desaprovecha Durbin Sánchez para Bucanero. Ahora es el equipo Social Sol que se va al ataque pero este remate sale flojo. Fácil a las manos del portero Ross del Garrido. Pelota de Shannon Welcome que pega en el horizontal salvándose Bucanero. Tiro libre para Social Sol lo cobra César Celaya. La pelota pega en el vertical derecho del portero Garrido. Otra vez el equipo seiveño atacando. Centro al área remate de Durbin Sánchez y el portero Calero García manda el tiro de esquina. Tiro libre favorable para el equipo rojo. El que se prepara es Michel Williams. Le pega de pierna derecha y esta pelota va para adentro. Minuto 88 y el equipo Bucaneros estaba consiguiendo el 1 a 0. Allí lo celebran con toda la emoción los jugadores del equipo de la Ceiba. Aquí tenemos la repetición del golazo de Michel Williams que dejó parado al portero Calero García del equipo Social Sol. Al final del partido en el estadio San Jorge de Olanchito Lloro, Social Sol 0. Bucaneros 1. Grupo A, partido jugado en la sede de los Aibos. Ayer sábado, entre el Victoria de la Ceiba con su uniforme azul y blanco rayado versus el Lloro FC con su uniforme completamente verde. Rolando Matute, comisario del partido. Giovanni Santos, de la filial de Zabacolón, árbitro central. Vamos a las acciones del partido. La primera oportunidad sería para el Victoria, que salió dispuesto a buscar los tres puntos. Centro al área, cabezazo de Catime, que el portero Kevin Galo controla muy bien. Ahora es el equipo Lloro que ataca y aquí el árbitro central sanciona falta penal. Esto sucedió al minuto número 10 del primer tiempo. El encargado de ejecutar el penal es Johan Mosquera, camisa número 9. Minuto número 11 y el equipo de Lloro se estaba poniendo arriba en el marcador. Aquí tenemos la repetición del penal ejecutado por Johan Mosquera venciendo a Eric Valentín. El Victoria adelanta fila, centro de Marlon Flores. Cabezazo de Jorge Catime, que el portero Kevin Galo se queda con el balón. Otra vez Victoria, pase largo de Edgar Cabrera. Cabezazo globeado de Catime y esta pelota va para adentro. Minuto 42 y el Victoria estaba consiguiendo el empate. Aquí tenemos la repetición como el colombiano Jorge Catime estaba venciendo la portería de Kevin Galo del Lloro. Ahí vemos como esa pelota se va al fondo a inflar las redes. Este gol ilusionaba mucho a la gente de Victoria. Y así termina el primer tiempo con empate a uno en la ceiba. Rápido nos vamos a las acciones de la segunda parte. La primera oportunidad sería para el equipo Jaibo Victoria. Pase de Álvaro Arias para Catime. Este saca remate que se va besando el tubo izquierdo de la portería de Kevin Galo. Otra vez Victoria, pero nuevamente el portero Galo salva al equipo Lloro. Ahora es el Lloro que ataca. La pelota la conduce Johan Mosquera. Cabezazo de Brian Castillo y gol. Minuto 87 y el equipo Lloro FC estaba poniendo el 2 a 1. Aquí tenemos la repetición como Brian Castillo estaba venciendo al portero Erick Valentín del Victoria. Al final del partido en la ceiba, Victoria 1, Lloro FC 2. Partido correspondiente a la jornada 7 del grupo C en el torneo Apertura 2018-2019 de la Liga de Ascenso. En el estadio José Adrián Cruz de la ciudad de Villanueva, el Villanueva FC, dirigido técnicamente por José Reinaldo Clavasquín, recibió al Comayagua FC, dirigido técnicamente por Raúl Cáceres, asistido por el exfutbolista Israel Canales. El árbitro del partido fue Julio Gómez de la filial de Las Vegas, acompañado por Kevin Mendoza, Jorge Muñoz y Pedro Martínez. El comisario del encuentro fue el progreseño Evelio Alemán. El equipo de casa fue el que tomó la iniciativa. A los 17 minutos Villanueva pudo ponerse en ventaja, pero Jordan Vides no pudo definir en mano a mano contra el guardameta de Comayagua Mario Zúniga. Sin embargo, a la media hora del encuentro llegó el gol de los villanovenses. Gran jugada del Villanueva por el sector de la derecha, desde donde Oslan Jesús Velázquez Mena mandó centro al área y allí, con remate de cabeza, Wanderley Guerra, jugador de Platense cedido a préstamo, mandó el balón al fondo de la red y ponía a celebrar a la afición de casa. Los Tigres Cañeros, con gol de Wanderley Guerra, estaban ganándole 1 por 0 a Comayagua. 8 minutos después del gol del Villanueva, llegó la polémica al estadio José Adrián Cruz. Tiro libre a favor de Comayagua. Julio Canales tocó en corto para Manuel Salinas, quien sacó el remate, desviado en la barrera. El balón al fondo de la red y Manuel Salinas celebraba el empate del Comayagua. Sin embargo, el árbitro asistente número 2, Jorge Muñoz, indicó posición adelantada. La decisión fue avalada por el árbitro Julio Gómez y Comayagua se quedó reclamando. En el último minuto de la primera parte, la visita nuevamente estuvo cerca de empatar el juego. Edgardo Palma remató rasante, pero bien, el guardameta villanomense, Jean Marí Gómez, con el 1 por 0 a favor del Villanueva y la polémica por el reclamo de Comayagua, terminó la primera parte. Empezando el segundo tiempo, Villanueva pudo aumentar la ventaja. Daniel Rocha mandó el centro y Oslan Velázquez Mena conectó de cabeza frente al marco, pero desvió. Se perdió la gran oportunidad del Villanueva. A los 31, el equipo de la visita estuvo muy cerca de empatar el partido. Fonsi Lemus, también de cabeza, mandó la pelota muy, pero muy cerca del vertical izquierdo de la portería defendida por Jean Marí Gómez. Presionaba Comayagua. A los 40 minutos, la visita mandaba la pelota al fondo de la red, pero nuevamente se invalidó y en esta ocasión también por posición adelantada. Cuatro minutos de reposición. Villanueva se defendía. Comayagua atacaba. Remate de César Rodríguez. Y la pelota al vertical derecho de la portería defendida por Jean Marí Gómez. Villanueva terminó sufriendo, pero le ganó 1 por 0 al Comayagua. Con este resultado, los Tigres Cañeros, dirigidos por José Reinaldo Clavasquín, están solos en el primer lugar del Grupo C. El Grupo A lo encabeza el Lloro con 13 puntos. El Lloro que derrotó al Victoria. Le sigue con 10 puntos el Boca Juniors. Pero ojo que el Boca Juniors tiene dos partidos menos. También tiene 10 puntos el Arsenal. 9 tienen el Tela y Ensenada. El Real Sociedad tiene 8. El Social Sol, que estuvo en primera división, tiene 5. Bucanero tiene 4, igual que Victoria. Y el Victoria tiene ya 7 partidos disputados. Como pueden ver, hay bastante desorden con equipos que tienen 7 partidos. Otros tienen 6, otros tienen 5 y otros tienen 4. O sea, se suspenden, se reprograman y no se juega de manera que la gente pueda tomarle el gusto. Vamos al siguiente grupo, el Grupo B de la División de Ascenso. Encabeza el Lepaera con 15 puntos. Solo ha perdido un partido en 6. El San Juan tiene 13. El Pinares tiene 9. Deporte Sabio de Santa Rosa de Copán tiene 8 puntos. Luego el Lone tiene 7, igual que el Olimpio Occidental. El Esperanzano con 5 puntos. Y en la cola Real Juventud con solamente 1 punto. Tenemos otros dos grupos más. En la División de Ascenso vamos con el grupo del Villanueva. Líder Villanueva que tiene 14 puntos. El Comayagua, Parrilla Zone y Santos tienen 11. El Brasilia tiene 10. El Atlético Limeño tiene 7. París con 6. Y el Atlético Choloma, un equipo que estuvo en Primera División solamente con 3 puntos. Vamos a completar las posiciones de la División de Ascenso con el cuarto grupo. El Grupo D, gimnástico de la Colonia Kennedy de Tegucigalpes, líder con 13 puntos. El Olancho tiene 9, igual que el Génesis. Delicias con 8. Broncos de Chuluteca tiene 6. Estrella Roja con 4. Y el Broncos del Sur con ningún punto en 4 partidos. Equipos con 4 partidos. Otros con 6 y otros con 5 en la Segunda División del Fútbol Hondureño. Gracias.